¿Cuál es el río de la vida? Nosotros buscamos sostener la experiencia, sostener e integrar. A nadie le gusta sentirse deprimido, a nadie le gusta sentirse ansioso, a nadie le gusta sentir vacío, a nadie le gusta sentir decepción. Pero la gran pregunta que a veces te hago el día de hoy, ¿cómo te sostienes cuando estás deprimido? ¿Cómo te sostienes cuando estás ansioso? De sostenerte me refiero, ¿qué te dices? ¿Cómo te vuelves a nutrir? ¿Qué te dices a ti mismo cuando estás decepcionado? Y es más, te la voy a poner todavía más profunda. ¿Empiezas a decirte y decirte y decirte cosas o te escuchas? Le dices a esta depresión, a ver, ¿qué quieres? A esta ansiedad, a ver, ¿qué quieres? A esta decepción, a ver, platícame, ¿qué está pasando? Es decir, y es un punto fuerte este, y lo he notado en mí, a veces no nos escuchamos, muchas veces, muchas, más de los que nos imaginamos no nos escuchamos. Vamos elaborando hipótesis todo el tiempo, todo el tiempo estamos, ah, estoy ansioso porque seguramente estoy preocupado por el trabajo, porque no he acabado el proyecto, bla, bla, bla. Voy como elaborando hipótesis internas, pero un espacio de respirar, de tranquilizarme y de preguntarme en mi interior, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Qué me quieres decir? O sea, te escucho decepción, te escucho tristeza, te escucho ansiedad, te escucho preocupación. ¿Qué quieres? Empieza a mover una dinámica diferente a nosotros.